Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un vídeo muy simple, un vídeo muy simple, un vídeo muy fácil de explicar, que es cómo calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima y nuestra frecuencia cardíaca en reposo. Como sabéis, existen muchas pruebas o muchas maneras para poder calcular esta frecuencia cardíaca máxima. Puedes hacerte incluso una prueba de esfuerzo si quieres. También se puede calcular por la típica fórmula de restar tu edad con 220 pulsaciones por minuto, en este caso yo sería 220 menos 42 años, que ya no sé ni los que tengo, y te daría una cifra. Pero esto yo creo que relativamente vale poco, sobre todo cuando somos deportistas, porque puede tener 50, 50 y tanto, 60 años y tener unas pulsaciones muy altas y muy bajas, entonces esa cuenta, esa fórmula no te va a dar cómo realmente es tus franjas de frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces yo no recomendaría, o incluso, bueno, ya no yo, sino como estamos siguiendo el método de Daniel, no se recomendaría este tipo de método. Pero la que yo te voy a proponer en este vídeo sí que te va a dar una estimación muy cercana a la realidad en el momento que te hagas la prueba, en el momento que te encuentres actualmente. Bueno, no me enredo más y vamos a pasar a explicar la manera que podéis hacer esta prueba para saber cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Bien, la manera más fácil de establecer esta frecuencia cardíaca máxima es realizar varias carreras, o sea, varias rectas, varias carreras intensas, cuesta arriba, de una duración de dos minutos, ¿vale? No una cuesta arriba que sea muy, muy inclinada, sino que sea muy tendida, si tenéis esa opción, ¿vale? Y si no pasaremos a ver ahora otra. Cada vez que estés terminando, si tienes reloj y si no te la tomas con la mano o con el pulso aquí en el cuello, cada vez que estés terminando, miras tus pulsaciones, si usas una cinta de pecho mucho mejor que la de la muñeca, el reloj que tenemos ahora que vienen, pueden medir las pulsaciones por la muñeca o el reloj que tengáis, si no usas cinta de pecho yo optaría por tomarme las pulsaciones, aquí contarlas durante un minuto o treinta segundos y luego las multiplicas por dos, o aquí en el cuello. Entonces, haces tu primera subida, tomas el dato, haces tu segunda subida y tomas el dato de las pulsaciones. Si esta segunda subida ya es más baja que la primera, ¿vale? Continúa. Haces una tercera subida, tomas el dato y así hasta que la anterior, ¿vale? Anterior sea más alta que la última. Quiero decir, normalmente a lo mejor en la primera no suele pasar que la primera sea la más alta que la segunda. Suele pasar que la primera tienes unas pulsaciones, vamos a poner un ejemplo, 180, pero que en la segunda sí sea más alta porque cada vez te va costando más. Si las siguientes son 182, hacemos una más. 184 en la siguiente, hacemos una más. Es muy probable ya que en la cuarta ya no sean 184, sean menos 180, porque te cueste no des o te cueste hacer esos dos minutos. Entonces, valdría la anterior. Si no terminas de hacer esos dos minutos, contaría la anterior. Si las pulsaciones son más bajas que esta de 184, valen las de 184, ¿vale? Y ahí te quedas. Y esta sería tu frecuencia cardíaca máxima estimada, estimada en ese momento en el que te encuentras, ¿vale? Sería una aproximación muy real de la frecuencia cardíaca máxima. Aproximación. Bien, por otro lado, si no tienes un lugar donde poder hacer cuestas, puedes hacer repeticiones de entre 600 y 800 metros, haciendo lo mismo, tomando el dato, haciendo lo mismo cada 800. Igual, banda de pecho y si no, pues nos toma las pulsaciones 30 segundos o un minuto. Si haces 30, multiplicas luego por dos para saber las pulsaciones por minuto. Hasta que, como hemos dicho antes, hasta que la medición sea más alta que la última serie, ¿vale? Si la última serie o te cuesta hacer el 600 o el 800, nos quedamos con las pulsaciones de la anterior. Si las pulsaciones de la, digamos, supongamos que la tercera es más alta que la de la cuarta, nos quedamos con esa tercera serie, ¿vale? Y luego, por otro lado, una vez que sabemos la frecuencia cardíaca máxima, si quieres saber tu frecuencia cardíaca en reposo y no tienes un reloj que te lo diga, que por cierto, si miras en las aplicaciones, por ejemplo, de Garmin, creo que te dice la frecuencia media de por la noche, pero no queremos saber la frecuencia media, queremos saber la frecuencia mínima en reposo. Normalmente, yo si hago así, pues me lo dice por aquí la mínima, ¿vale? Me parece que estoy en 42, 40, dependiendo cada noche. Entonces, vas tomando nota y te la apuntas, te haces la media semanal. Si no tienes un reloj que te lo diga, pues tómate las pulsaciones una vez que te despiertes. Cuando te despiertes en el despertador, en la cama, tumbado, sin haberte levantado de ella aún, sin hacer nada, te tomas las pulsaciones y durante unas semanas sacas la media. Así, de esta manera, pues ya tendríamos las pulsaciones máximas en reposo y las pulsaciones máximas para entrenar. Esto, esto que estoy contando, está sacado de este método que estoy siguiendo, de método de entrenamiento para corredores de dañes, ¿vale? No es una cosa que me estoy inventando yo, ni nada. Yo lo he leído y os lo estoy comentando. También recomiendo en estos casos entrenar más por ritmo que por pulsaciones, aunque luego averiguemos las pulsaciones, que las pulsaciones sea un indicador interno más que una referencia para entrenar, que la referencia sea el ritmo y las pulsaciones es indicador interno de cómo estamos, cómo nos encontramos, hace calor, no hace calor, ese tipo de variantes. Quiero decir que el pulso sea más bien un indicador de cómo estamos por dentro. Hay días que puedes estar más cansado o que tú, en el mismo ritmo, puede que estás parada las pulsaciones, ¿no? Pues esto podría ser un indicador de que necesitamos a lo mejor más descanso, un entrenamiento más suave o bien porque hace más calor o está descansando menos, tiene más estrés laboral, muchas cosas. Bueno, compañeros, compañeras, si te interesan estos vídeos sobre métodos de entrenamiento, en la página del canal de YouTube tengo una lista de reproducción donde os voy a ir poniendo los vídeos que voy grabando hablando de este método de entrenamiento y que estoy yo siguiendo. Aparte de que luego los comentarios que hago en los entrenamientos normales cuando salgo a entrenar, pues también los voy subiendo al canal. Y poco más que contaros en este vídeo, solo decirte que si te ha gustado y quieres colaborar conmigo, tienes las opciones de clicar en los enlaces que tengo de afiliados para que me dejen una pequeña comisión o una pequeña ayuda. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, déjamelo en la cajita de comentarios. Y ya, si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me regalaras un like, invitarte a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no veas notificaciones de que hemos subido un nuevo vídeo. Pásatelo bien, disfruta y sé feliz. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chao. Hasta luego. Chau.